Un proceso de cuatro meses en coordinación con el SENA permite a 82 taxistas de la ciudad de Medellín capacitarse en temas como servicio al cliente en miras de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Esa certificación también les autoriza para conducir en Estados Unidos y diferentes países de Europa. Esto es bastante necesario, ¿cierto? Y ojalá este sea el ejemplo para que todos los que se han certificado lo hagan, ¿cierto? Porque yo estoy seguro de que todos esos que están en la calle que no se han certificado son los que se quejan que esto, que lo otro, ¿cierto? Y la verdad es que tenemos que venir, capacitarnos y ser mejores personas cada día para prestarle ese buen servicio a nuestra comunidad. A través de este proceso autorizado por el Ministerio de Transporte Nacional, los conductores se certificaron en tres niveles, mantenimiento de vehículos, servicio al cliente y conducción. Además, COPEBOMBAS se convierte así en la primera empresa transportadora en Antioquia habilitada para ofrecer el servicio de taxis de lujo. Hoy en COPEBOMBAS estamos certificando 82 conductores porque más que tener carros de lujo necesitamos tener conductores de lujo, donde los usuarios se sientan tranquilos, se sientan en confianza, puedan pedir un taxi y sepa que va a llegar una persona responsable, educada y donde ellos puedan viajar con toda tranquilidad. A partir del próximo año, esta empresa pondrá en servicio de la comunidad unos taxis de lujo de color negro, que solo podrán ser pedidos a través de la aplicación electrónica de COPEBOMBAS y su único medio de pago aceptado será el electrónico. En ellos, el cliente podrá elegir previamente la música, servicio de aire acondicionado, transporte de mascotas, entre otros.